Sin saber cómo has venido Te ha pillado la tormenta Cuando llegue la calma Solo nos quedará la niebla Levanta y sal de la ruina Sé fuerte y quítate la espina Y límpiate el cuerpo de polvo Y curemos esta herida Oscuridad Mi vieja amiga Y su cuerpo es de fuego 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 Y yo me quemo En el inferno Y hace tiempo que marchó El dueño de este corazón Que encerrado en su prisión Donde nunca entra el sol Lleno de odio Y su cuerpo es de fuego 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 Y yo me quemo En el infierno Y su cuerpo es de fuego